Cuñada, gracias. Ay, cuñada, ¿por qué entraste así, cuñada? Ay, cuñada, disculpa. Cuñada, tú sabes que tú no puedes entrar aquí a mi cuarto. Ven para allá afuera, cuñada. Yo no sabía que tú estabas así. Cuñada, vaya para allá afuera. Cuñada, escucha, lo que iba a decir era que la cena está lista. Sí, bueno, cuñada, pero ya, ya, ya me avísate, sal. Sal, que va a entrar mi hermano. Si no quieres una tacita de té. Pero, cuñada, no, salga, que va a entrar mi hermano. ¿Usted qué hace acá? Tu hermano se está bañando. ¿Se está bañando qué, cuñada? Anda. ¿Ya tú te bañaste? Sí, ya yo mamí. ¿Cómo estaba el agua? Estaba fría, estaba fría, está en alta. Uy, se nota que estaba bien fría el agua. Sí, sí, cuñada, bueno, ya te puede decir, ¿no? Me voy, me voy. Sí, porque la verdad, cuñada, pero venga acá. No le voy a decir a usted a mi hermano que usted entró a mi cuarto y que yo estaba acá, oye. Tranquila, tranquilo, que yo no le digo ni nada. Bueno, bueno, porque... Venga acá, cuñado. ¿Qué, cuñada? Cuando hay frío, ustedes se le... Claro, cuñada, que el frío me ayuda. Claro, es que el frío estira los músculos. Para que los músculos se tensionen. Bien estirado. Claro, cuñada, si es... Oiga, cuñada, una pregunta. ¿Qué? ¿Cuánto calce usted? Yo, 45, cuñada. ¿Cuánto calce usted? 45, cuñada, 45, americano. Americano. Sí. ¿Se le nota? Sí. Bien americano. Claro, cuñada. De por allá de New York, por allá... De, claro, de New Jersey. Sí. New Jersey City, vean, bueno, cuñada. Pero, dígame. Pero, ya, no, eh. Eso no parece mejor. Eso no parece gringo. Eso parece europeo. Porque era la Torre Eiffel. Sí. Altísimo. Sí, no, cuñada. Larguísimo lo que hay en la Torre Eiffel. Sí, cuñada. ¿Cuñada, quiere unos pancitos? ¿Unos pancitos con qué, cuñada? ¿Con cafecito o qué? Con café, con leche. Sí, cuñada. Oí, qué bacano. Pero no tengo leche, si me acabo. No, cuñada, ñerra. ¿Usted tiene un poquito de leche? Sí, cuñada, ahí en la nevera hay una, hay una. Pero. De la tosada, oye. Ah, me gusta, es caliente. Sí, ahí de la tosada, ahí. Oye, ahí de la tosada. ¿Sabes qué? Cuñada, a mí me gusta ordeñar. Sí, ah, cuñada, bueno. Yo, cuando vivía con mi papá en el campo. Sí. Yo ordeñaba las vacas. Las vacas, ah, qué buena ordeñadora entonces, cuñada. Sí, bastante leche de sacado. Sí, ya, bueno, cuñada. Entonces, mire, ahí en la nevera. ¿Sabes en la nevera? Cuñada, usted no sabe vestir. Está así. Ah, cuñada, bueno, ya, ya me voy a vestir, ya, ya me voy a vestir. Hay confianza, ¿verdad? Sí, sí, claro, cuñada. Entonces, mire, cuñada, usted puede salir y va a la nevera y coge la tacita, oye. Sí, cuñada. No, pero yo te arrume la de esto. Ah, sí, cuñada. Bueno, entonces, mire lo que vamos a hacer. Va a salir un momentico y va a esperar que yo vaya y yo le doy la tacita, oye. Sí. Sí, cuñada, perdón, cuñada. Tranquila, que no le va a decir nada a mi hermano. No, no le va a decir nada a mi hermano. Ah, bueno, cuñada, entonces, mire lo que va a hacer, entonces, va a salir, oye, y va después, y va a mirar la tacita y todo eso. Oye, cuñada. Pero creo que cuñada es. Sí, cuñada, pero venga, cuñada. No me vas a dar. Cuñada, pero es que a mí me da como cosas, ¿sí me entiendes? Cuñada, yo creo que estoy como no estoy. Pero venga acá, cuñada, usted no le vaya a decir nada a mi hermano, o yo. ¿Por qué? Porque las cosas, oiga, cuñada, pero espérese, porque después se pone la situación. Oiga, cuñada, ya usted sabe, ya, yo. Bueno, cuñada, vamos a hacerlo, siéntese, siéntese, cuñada, siéntese, cuñada. Claro que sí, cuñadito. Bueno, cuñada, venga para acá.